Hola a todos, continuando con la serie de vídeos sobre IoT con SP32, en un anterior vídeo ya te enseñé a cómo descargar MySQL, ahora en esta oportunidad vamos a crear una base de datos y unirla con Node-RED y SP32. Bien, en la siguiente imagen podemos ver el esquema de nuestro proyecto, nosotros ya hemos creado la máquina virtual en la nube usando S2 de AWS, el sistema operativo de esa máquina es Ubuntu y le hemos instalado Node-RED, el broker mosquito y la base de datos MySQL. Los proyectos profesionales de IoT tienen esta topología que consta básicamente de un sensor, una tarjeta IoT, una máquina virtual en la nube y una base de datos. Y con respecto a la base de datos, dentro de esta podemos crear tablas. El estudio de profundidad de esto tiene su propia especialidad, pero aquí te presentaré el concepto más simple. En la imagen estás viendo el ejemplo de una tabla. Las tablas van a contener el registro de las mediciones que hagamos. Cada fila va a representar los datos de una medición y las columnas representan los parámetros de esa medición. Como vemos, en la primera columna cuenta con un ID que sería la llave primaria. Este identificador le va a asignar un número único a cada medición. Su tipo de dato es entero. La segunda columna se reserva para la fecha. Su tipo de dato es Time Time. La tercera columna se reserva para colocar el tipo de dispositivo que envía la información. su tipo de datos es Barchar. Las otras tres columnas se reservan para colocar las mediciones de la temperatura, humedad y luminosidad. Las dos primeras son de tipo Float y la última de tipo entero o Int. bien, lo que vamos a hacer es crear esa tabla usando phpMyAdmin. phpMyAdmin nos va a permitir interactuar de forma gráfica con la base de datos. de esa manera evito estar usando sentencias que podían ser más engorrosa. Para crear una base de datos en phpMyAdmin me dirijo a la sección base de datos. ahora, en este espacio, coloco el nombre de la base de datos. En este caso se llamará database-prueba. Después le doy clic en crear. Como dije, la base de datos contendrá tablas, donde dice nombre, tengo que colocar el nombre de la tabla que voy a crear. Para este caso, la tabla se llamará datos-sp32 y a su costado colocaremos la cantidad de columnas que tendrá esa tabla. En la imagen de la tabla que queremos crear, vimos que tenía seis columnas. Después le doy clic a continuar. Bien, en nombre, pongo el nombre de cada columna. Voy a empezar por la columna de ID. El tipo de dato es entero. Para configurarlo como llave primaria, me dirijo a la sección de índice y selecciono primary. Cuando te aparezca esto, le das a continuar. El número de primary tiene que incrementar con cada medición que se añada. Para que esto pase, le doy un clic a este cuadro y se selecciona la opción autoincremental. Ahora, el segundo parámetro es para la fecha. Por eso, tengo que buscar type time para el tipo de dato. Además, para no poner nosotros la fecha, vamos a hacer que la base de datos la coloque automáticamente. Para que eso suceda, en predeterminado selecciono current-timestamp. Bien, la tercera columna se llama device, haciendo alusión al dispositivo. Su tipo de dato es barchar. Como longitud de valores, colocaremos que como máximo, esta variable tendrá 50 caracteres. La cuarta columna es para la temperatura. Su tipo de dato es float. La siguiente columna es para la humedad. Su tipo de dato también es float. Por último, tenemos la columna de luminosidad, cuyo tipo de dato es entero. Ahora, lo guardamos dándole clic a guardar. Como pueden ver, ya se creó la estructura de nuestra tabla. Si queremos, podemos cambiar o borrar las características de los parámetros que acabamos de crear. Además, phpMyAdmin nos da la opción de insertar datos en las tablas. Para eso, nos vamos a la opción insertar. La columna de ID y fecha se va a setear automáticamente. En device, coloco SP8266. En temperatura, colocaré 20.5 grados centígrados. Humedad será 89.3%. Y luminosidad será 500 lux. Después, le damos clic a continuar. Aquí vemos que nos aparece un mensaje que dice que se ha insertado la fila. Debajo de ese mensaje, nos aparece lo que se llama una sentencia SQL. SQL es un lenguaje para administrar y consultar bases de datos. Esta sentencia lo voy a guardar en un blog de notas porque lo voy a utilizar después. Ahora, también puedo colocar sentencias personalizadas si conozco el lenguaje SQL. Por otra parte, en la consola, también se nos muestra las operaciones que realiza phpMyAdmin con la base de datos. Esto nos puede servir para crear una lógica e interactuar con nuestra base de datos. Bien, si nos vamos a examinar, vemos los datos guardados en nuestra base de datos. En este caso, solo aparece el dato que acabamos de insertar. Si queremos, le podemos introducir más datos. Para hacer eso, nuevamente, vuelvo a insertar y creo más datos. Como vemos, se ha insertado el nuevo dato que creé. Ahora, me voy a dirigir a Node-RED para enlazarlo con la base de datos. En primer lugar, lo que tengo que hacer es instalar los nodos de MySQL. Para eso, me dirijo a Manage Palette y en la sección de Install, coloco MySQL. Lo que tengo que hacer es instalar este módulo. Yo ya lo tengo instalado, pero en tu caso, te aparecerá una opción para instalarlo. Después, busco este nodo. Como vemos, tiene un terminal de entrada y otro de salida. Con el terminal de entrada, nosotros realizaremos consultas a la base de datos. Y con el terminal de salida, nos retorna la información de la consulta. Para configurarlo, le doy doble clic. En la sección de Database, le doy clic al lápiz. Aquí, tengo que establecer la conexión con la base de datos. Esta dirección se conoce como dirección de lupa. Esto quiere decir que es una dirección de conexión a sí misma. En MySQL, por términos de seguridad, no está habilitado para generar conexiones remotas. Pero eso no va a ser un problema. Porque Node-RED está instalado en la misma máquina que MySQL. El puerto de servicio de MySQL es el 3306. Después, tenemos que agregar el usuario y contraseña de la base de datos. El usuario era root, y la contraseña era curso-iotsp32. Luego, tenemos que colocar el nombre de la base de datos. Este se llamaba, TB-Quién bajo prueba. Todo lo demás, lo dejo como está. Ahora, doy clic en Add y Done. Luego, voy a sacar un nodo Inject y Debug. Si le doy clic a este nodo y me dirijo a la sección de Help, acá nos muestra un texto informativo del nodo que seleccioné. En este caso, el nodo MySQL. Y dice que en la clave Topic del nodo unido al terminal de entrada, debemos colocar la sentencia SQL o también llamada Sentencia Query. Por eso, le damos clic al nodo Inject y pegamos la sentencia que copié en la sección msg.topic. Para guardar, le doy clic a Deploy. Como se puede ver, debajo del nodo de MySQL, hay una señal que indica que nos hemos conectado satisfactoriamente a la base de datos. Bien, para ejecutar la sentencia Query, le damos clic al cuadro delante del nodo Inject. Como se puede ver, la sentencia se ejecutó. Para verlo en la base de datos, me dirijo a phpMyAdmin y vuelvo a cargar la página. Como notamos, ha aparecido una nueva fila con los datos que insertamos. Podemos almacenar más datos cuantas veces queramos. Si queremos, estos datos los podemos borrar uno por uno. Y también se pueden borrar varios al mismo tiempo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es unir la base de datos con la sp32 que estamos usando. Para eso, voy a utilizar un código que utilizamos en los videos del curso de Node-RED. Te dejaré ese video como sugerencia. En ese video, lo que hacíamos era conectarnos a un broker autenticado y le mandábamos unos datos en formato JSON. Justamente, el broker al que le pusimos un usuario y contraseña es el broker mosquito que instalamos a nuestra máquina virtual en la nube. Aquí, lo que tengo que cambiar en primer lugar es la IP. Recuerda que esta IP cambia cada vez que inicializo la instancia. Después, nos vamos al void loop. Acá tengo los datos en formato JSON que mandamos. Sobre el formato JSON también lo hablamos en otro video. Bien, lo que vamos a hacer ahora es colocar algunos cambios. Básicamente, para no tener errores, las variables de la sintaxis JSON van a tener los mismos nombres que las columnas en la tabla que creamos en phpMyAdmin. En esta tabla, la columna device contiene el nombre del dispositivo IoT. Por eso, donde dice dispositivo, pongo device. Año y empresa no va incluido en la base de datos. Por eso, lo voy a comentar. Y las variables de temperatura, humedad y luminosidad, lo pondré todo en mayúsculas. Bien, eso serían todos los cambios que tengo que hacer. Lo que hago ahora es volver a Node-RED y voy a importar un archivo de formato JSON que hicimos en el video sobre aplicación de la sintaxis JSON y los modificamos en el video del broker autenticado. Ambos videos pertenecen a la lista del curso de Node-RED. Listo. Como vemos, el nodo MQ-TTIN ya está configurado con su respectivo IP, broker, usuario y contraseña. Ahora, voy a quitar estos nodos de Dashboard. Y copio el nodo de MySQL en el mismo Flow. Luego de esto, saco un nodo Function. Como dije en otros videos, a veces puede ocurrir una desconexión repentina con la máquina virtual. Por eso, por motivos de seguridad, voy a guardar el avance dándole clic al deploy. Si yo reinicio Node-RED, nos podemos dar cuenta que los cambios se han guardado. Bien. Dentro del nodo Function, voy a crear una sentencia Query para enviar los datos del SP32 a la base de datos que he creado. Entonces, para hacer eso, creo una variable var llamada Query, que va a contener entre comillas, toda esta sección de la sentencia Query que hemos copiado. Y en la siguiente línea, hago una concatenación colocando Query igual Query más msg.paylot.device, más, abro comillas, y entre comillas pongo, apóstrofe, coma, apóstrofe. Con eso, estoy añadiendo el dato de la columna device. Ahora, debo hacer lo mismo, pero para la temperatura, humedad y luminosidad. Con luminosidad, se termina la sentencia. Por eso, coloco entre las comillas, un apóstrofe, cerramos paréntesis, y punto y coma. Por último, para hacer el retorno, coloco msg.topic igual a Query. Ahora tengo que unir el terminal de entrada de Function con el nodo JSON, y su terminal de salida con el nodo SQL. Además, el nodo debug, lo uniré a la salida del nodo MySQL. Con todo esto ya realizado, le damos clic a Deploy. Después, regreso a Arduino IDE, y subo el programa al SP32. Listo. El programa ya se subió. Si vamos a Node-RED, en Debug Messages, vemos los datos que se están mandando. Estos mismos datos se están guardando en la base de datos. Para actualizar, cargo nuevamente la página. El SP32 está mandando datos cada dos segundos. Por eso la tabla se ha llenado de valores. Más adelante, en otro video, vamos a configurar el tiempo de envío de datos. Bien, como dije, en nuestra tabla se han guardado los datos de las mediciones. Vamos a desconectar la SP32, para que no se sigan enviando más datos. La tabla que tengo, también la podemos exportar, para poder realizarle un análisis a los datos que tengamos. Para ello, me dirijo a exportar. Con este combo box, podemos elegir con qué formato quiero exportar la información. Puede ser, por ejemplo, en CSV, para que sea leído en Excel. Voy a seleccionar esta opción, y le doy a continuar. Como vemos, se acaba de descargar un archivo a Excel. Si lo abrimos, aparece la tabla con los datos que se generaron. Para ver la fecha, seleccionamos la columna y doble clic en la línea que los separa de la siguiente columna. Otras cosas adicionales que tenemos, y que lo podemos ir usando en los siguientes videos, es por ejemplo, la sección importar. Nosotros podemos importar bases de datos en formato Excel, por ejemplo. También podemos generar usuarios para que accedan a la base de datos y sean administradores. Además, tenemos opciones de configuración de la base de datos. También podemos hacer un seguimiento de las tablas. Y podemos generar un disparador de eventos. Bien, ya para acabar, vamos a filtrar la data que tenemos. Eso lo hacemos en la sección SQL. Por ejemplo, voy a mostrar los datos en los que la temperatura es mayor a 30 grados. Eso lo hago con esta sentencia query. Después le doy a continuar. Y si nos vamos a la base de datos, vemos que solo se muestran las filas, donde la temperatura es mayor a 30 grados. Ahora voy a hacer lo mismo, pero desde Node-RED. Para eso copio esta sentencia. Y lo colocaré en un nodo Inject que pondré en la entrada del nodo MySQL. Y a este nodo lo desuno con el nodo Function. Además, voy a agregar en la sentencia que la temperatura sea mayor a 30 grados y menor a 34 grados. Para guardar, le doy click a Deploy. Como vemos en Debug Messages, se muestran solo los datos en los que la temperatura está entre 30 y 34 grados. Estos datos siempre son presentados en Array. Cada valor del Array es un objeto que tiene una sintaxis JSON. En los siguientes proyectos que hagamos, seguiremos manipulando phpMyAdmin y Node-RED. Bueno, eso sería todo por este video. No olvides dejar un like y suscribirte si este video te fue de ayuda. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Kina touche al canal. ¡Suscríbete al canal! Kina tu que chuckas.